365 días con el Papa Francisco. Reflexiones del Santo Padre para renovar nuestro corazón y transformar nuestras vidas. En un mundo en el que se habla tanto de los derechos, ¿cuántas veces, de hecho, se ultraja la dignidad humana? En un mundo en el que se habla tanto de los derechos, parece que el dinero es el único que los tiene. Queridos hermanos y hermanas, vivimos en un mundo donde manda el dinero. Vivimos en un mundo, en una cultura, donde reina el fetichismo del dinero. Por ello, la Familia de las Naciones está llamada a intervenir en un espíritu de solidaridad fraterna. Papa Francisco al Pontificio Consejo de la Pastoral para los Migrantes e Itinerantes, el 24 de mayo del 2013. El hecho de tener dinero no es malo si lo usamos de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Recordemos que el Señor nos da las riquezas no para que las guardemos, sino para que las distribuyamos. Es verdad, el dinero satisface nuestras necesidades, pero si nosotros ponemos al dinero primero, entonces torcemos el camino y nos vamos a encontrar con una serie de problemas, conflictos, envidias, sospechas entre nosotros y nuestro prójimo. El dinero es un don de Dios y tenemos que utilizarlo sabiamente. Muchas de las personas nos dedicamos mucho tiempo, esfuerzo, energía para ganar más y más dinero. Pero recordemos que en este mundo estamos solo de paso y el dinero no va a ser nada necesario cuando estemos a la presencia de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez estoy utilizando bien mi dinero para el bien mío y de los demás? Recuerda, una vez el Papa Francisco dijo El dinero es un tesoro peligroso que nos roba el alma. Piénsalo mucho y que Dios te bendiga. Señor Jesús, Tú le has dicho a nuestro Padre del Cielo que se acuerde de nosotros, sus hijos, porque estamos en medio del mundo, pero no somos del mundo. Concédenos el espíritu de solidaridad fraterna para intervenir en medio de este mundo que pisotea la dignidad humana donde reina el fetichismo del dinero. Que podamos sentirnos hermanos y tengamos el valor de luchar por la vida y la dignidad humana. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañen ahora y siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.